hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos tenemos una información de último instante se menciona lo siguiente que la fiscalía acaba de solicitar 18 meses de prisión preventiva para martín vizcarra es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente el candidato al congreso de la república de este año 2021 martín vizcarra puede ir a la cárcel el fiscal germán juárez satoche pidió 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la república y actualmente candidato al congreso de la república según señalaron en canal n el pedido fiscal se realizará en el marco del caso denominado club de la construcción en el que martín vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de moquegua por las obras lomas de hilo y hospital regional es lo que se mencionó en dicho medio comunicativo es así amigos entonces que martín vizcarra puede ir a la cárcel ya que el fiscal germán juárez satoche ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la república y actualmente candidato al congreso de la república martín vizcarra bueno amigos vamos a ver en qué termina esta solicitud que ha presentado el fiscal germán juárez satoche ok con respecto a una posible prisión preventiva contra el expresidente de la república bueno amigos vamos a estar informando más en los próximos vídeos cuídense mucho ya será conmigo hasta la próxima